Arturo Cruz se convirtió en el segundo precandidato presidencial que ha sostenido encuentros de carácter informativos con miembros de la Alianza Ciudadana. El académico se mostró satisfecho con los procedimientos de inscripción y el plan de gobierno de esa plataforma opositora. Creo que la Alianza Ciudadana nos está ofreciendo un proceso de integración óptimo, nos está dando una metodología funcional y creo que cuál es el problema de inscribirse en un partido que tiene la potestad para ir a elecciones. Eso es fundamental. Recordad que la coalición está compuesta de personas que verdaderamente son notables y obviamente deberían ser parte de todo esfuerzo de unión. Pero, en mi opinión, el partido más funcional desde el punto de vista de la realidad política de este país y de su organización es Ciudadanos por la Libertad. Se ha hecho de paso. Lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. En ese sentido, sigo insistiendo, me parece lo más inteligente. ¿En qué momento usted decidirá inscribirse, don Arturo? ¿Hay un plazo para que usted se inscriba? Mira qué maravilla del proceso. No hay una fecha fatal. Lo cual quiere decir que hay una gran apertura para que todos se inscriban. Si le hubieran puesto una fecha fatal, en el sentido de que se cierra ese proceso de inscripciones, sí creo que hubiera sido algo con lo que yo personalmente no me siento a gusto. A ver, yo, si bien es cierto, tuve un intercambio muy fructífero, breve pero intenso, donde me siento muy a gusto de todos los requisitos que se requieren, me voy a tomar mi tiempo y verás el momento oportuno cuando lo haga. Una vez más, se defendió de las acusaciones en su contra, que lo señalan presuntamente de estar vinculado al gobierno de Daniel Ortega y prometió demostrar en las próximas semanas acciones concretas en pro de la lucha libertaria de la sociedad contra el FSLN. Primero que todo, fíjate bien que fue de febrero del 2007 a febrero del 2009. Estamos hablando hace de 12 años. Déjame decirte por qué lo hice. Porque yo creo en algo que se llama el interés nacional. Y había tantos temas que no se podían perder y que se habían avanzado en años anteriores. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los empleos de CAFTA. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la cuenta del Milenio. Y además, dar un elemento básico de tranquilidad, porque después de todo, ¿te acordás cuál era el terror que había en Nicaragua? Cuando él gana esas elecciones. Con legitimidad de origen en ese momento. Básicamente, de que volvíamos a la década de los ochentas. A la década de la escasez. A la década del servicio militar. A la década de la hiperinflación. Y entonces era, hasta cierto punto, indispensable tener un representante en Washington que calmase todas esas inquietudes. Y debo decirte que yo me separé del cargo. A mí no me separaron. Y lo hice pensando en ese sentido del interés nacional. Ahora bien, hasta la saciedad lo he dicho. Es que yo no estoy jugando ningún juego de nadie. Yo tengo un compromiso. Y un compromiso de ser un candidato, opositor, real, objetivo. Porque si algo este país requiere, vuelvo a insistir, es un mínimo de tranquilidad. Marcos Medina, Noticias 12.